Permisito, ¿no? Porque si estamos con gorrito, que no puede ser menos. Tiene que estar a tono, Rodri. No es un regalo, lo tenés que dejar antes de irte. Ocho horas peinando los tres pelos que me quedan, chicos. Por favor. Pero mirálo, pero mirálo. Hay un regalo de gorrito. Ahí está. El elfo. Ahí está. Bueno, Rodri. No, se puede bajar, Rodri. Pegale, pegale. Ahí está. Ahí está. Rodri, para nosotros es un placer enorme tenerte, este, porque, bueno, hoy es un día festivo, es un día especial, pero ha sido un año muy importante para esta gran familia de Canal 7, porque estamos cumpliendo 60 años y ha sido, de cierta manera, como el portavoz de este festejo, ¿no? Llevando adelante todas las entrevistas con figuras y todo lo que tiene que ver con este cumpleaños tan importante para nosotros. Me divertí un montón hacerlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, hablar mucho de los 60 años del canal porque está en mi historia, está como en mi ADN. Esto lo he contado un montón de veces. Yo era entre niño y adolescente, por ahí, 14 años, y me vivía cerca del canal, vivía en la quinta, y el canal estaba cerca, estaba en pleno centro, me escapaba de mi casa en la siesta, que había un programa que se llamaba Aquicuyo, y me iba y me colaba en el edificio, que no te permitían entrar. ¿Y vos te hacías un huequito, entraba? Yo esperaba que el hombre se fuera y me metí y me subía por un ascensor que es un montacarga que está como atrás. No sé cómo lo encontré, chicos, porque ya tanto no me acuerdo hace mucho tiempo. Te sentabas ahí a un costadito a ver el programa. ¿Qué te gustaba, la tele o capaz ver a los famosos que veías en la tele, que era lo que te apasionaba? Todo me gustaba, todo. Todo. ¿Quién eran conductores en ese momento? En aquel momento estaba Alberto Beato, que conducía ese programa, que se llamaba Aquicuyo, y Susana Fontemaki. A Alberto Beato nunca lo conocí, más de verlo allí en el estudio. A Susana, después de muchos años, sí tuve oportunidad de conocerla. Susana se fue de Mendoza mucho tiempo, fue interventora de ATC, o estuvo en el directorio, creo, para ser más exacto, en la época de Menem. Y después, cuando volvió a Mendoza, la buscaba, la buscaba, la buscaba, quería hacer una entrevista como de lugar, y hasta que un día la encontré. Y la tuvimos en un programa de Vendimia, que vos trabajabas con nosotros. Es que Rodi, mirá, yo pensaba mientras hablabas, has hecho tantas cosas desde que estás en el canal, que por dónde empezar, porque bueno, productor, conductor, adelante de pantalla, muchísimas cosas. Y en este trabajo que has hecho de buscar información de los 60 años del canal, ¿cómo has visto cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la forma de dar las noticias? Viste que se ha ido como aflojando un poquito los conductores, conductoras, ha cambiado un poquito ya el modelo de televisión. ¿Cómo has visto esa evolución? Sí, en realidad, la noticia sigue siendo la noticia. Digo, la noticia dura es la que es y punto. Lo que sí ha cambiado un poco son las formas y los conductores de los noticieros, los noteros, los formatos de los noticieros son mucho más relajados, hoy tienen otros espacios. Quizás más o menos, más cerquita del público, ¿no? Antes veías a las figuras de la televisión como muy lejanas, y ahora el conductor no te demuestra esa cercanía. También lo único que te acercaba a la televisión en ese momento era la pantalla. Claro, no tenías red social ni nada como hoy en día. No había otra cosa. Entonces los famosos, por decirlo de alguna manera, eran inaccesibles. Claro. Hoy en las redes, ¿viste? La gente te escribe, te pones a conversar. Sí, te olvidaste. Es otra plataforma al lado, ¿no? Viste el programa y lo podés ver en las redes, en YouTube, en Instagram. Bueno, es la nueva manera de mirar televisión de alguna manera. Sí, totalmente. Inevitablemente. Lo que te perdiste al día siguiente lo tenés en dos minutos. Te perdiste a ti, Nelly, a la mañana siguiente te pones a mirar y ya tenés lo más importante resumido en redes. ¿Y cómo ese niño de 14 años que se coleaba el canal llegó a trabajar en televisión? No sé. Yo creo que debe haber sido... Hay una forma, digo. Pero yo creo que debe haber sido las ganas, el amor, la pasión, esa cosa que tenés adentro porque vos decís, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, sí o sí, y un día estás adentro. Claro. Es como muy raro. ¿A qué edad entraste acá al canal? Empecé a estudiar locución después de estudiar muchas carreras, muchas carreras. Empecé a estudiar locución y allí conocí, era mi compañera Guadalupe Gómez. Claro. Que actualmente está en Miami, ¿verdad? Que actualmente vive en Miami. Y con Guada éramos compañeros, me encantaría hacer televisión, qué sé yo. Un día ella terceriza un espacio, junto con Laura Macei, una productora que ahora está en el 9. Las dos tercerizaron un espacio y me dijo, este es el momento. Venite con el programa. Te quiero haciendo espectáculo. ¿Y cómo era ese programa? ¿Cómo se llamaba? Media Mañana Magazine. Iba de 10 a 12 todas las mañanas, Adriana cocinaba en ese programa. ¡Ay, lo enseñas! Claro. ¡Mirá! No te vamos a preguntar la edad de hace cuántos años. Año 2003, 2004, 2005, por ahí fue. Mira qué bueno. Todos esos años. ¿No estaban Antonio también? Sí, estaban todos. Antonio y Guadalupe eran los conductores. Antonio Ginar, que le mando un abrazo enorme, querido amigo. Bueno, Guadalupe porque está en Miami, pero tenemos una amistad que nos escribimos todo el tiempo. Ese fue tu primer programa, Rodi. Ahí empezaste. Eso fue lo primero, primero, primero. ¿Y no te fuiste más? Lo tengo guardado en alguna caja, les cuento. Tenés que sacarme por mi video. Mi primera aparición. ¿Pero por qué pensás que te quedaste? ¿Qué vieron en vos? ¿Qué hiciste de distinto? Porque no te fuiste más. Yo creo que no tengo la menor idea. No, no creo, estoy seguro. No tengo la menor idea. Pero salía una vez a la semana haciendo cine. A los meses ya estaba haciendo cine, más pasando revista otro día. Y después se fue una de las chicas que hacía, paseaba por el shopping, hacía notas en los negocios. Era un segmento vendido, digamos. Claro. Y dijeron, che, se fue la Nati, ¿no lo querés hacer vos? Esa hacía como de modelo. Qué bien. Bueno. Chicos, acá el modelo, imagínense, imposible con esta estatura, con esta caripela. Y me empecé a divertir. A disfrutar lo que hacía. Conversaba con la gente. Traté de ponerle mi personalidad a eso, porque claramente de modelo, cero. Y así, y se fueron sumando segmentos y terminé al otro año inaugurando un lugar que ya no existe, que era un móvil fijo, suena raro, pero estaba como fijo el móvil en San Martín y Garibaldi. Entonces salía Julián Chavera en Despierta Mendoza y pegado veníamos nosotros. Claro. Y yo era el móvilero. En la ciudad, pleno corazón de Mendoza. Entonces era todos los días, tres, cuatro, cinco salidas. Claro. Tengo historias. Me imagino. ¿Quién pensás, Rodi, que fue él o la conductora del canal, del 7? Que haya dejado su marca. Podés elegir una. Lo promete ahora la pregunta. Se te van a poner celosos, me parece. No, pero con todo ese estudio que hiciste, capaz que años atrás, no sé, hace 30 años atrás, ¿quién habrá dejado como su huella acá? Bueno, recién yo nombré a Susana Fontevacchi, una mujer que en los 80 era tremenda, era muy fuerte lo de Susana, muy fuerte. Era una rubia, chicos. Preciosa. Papanante, bella, talentosísima, con una voz de locutora extraordinaria que la tiene hasta el día de hoy. Hablé impecable, escuchás hablar y decís, Susana, no me hables más porque me muero. Y después creo que Gise. Sí, totalmente. Perdón, anterior Lila Levinson. Claro, Lila. Lila en la década del 60, 70. Lila Levinson fue una mega estrella, mega estrella. Estoy nombrando solamente mujeres, hubo muchos hombres, creo que Marcelo Romanelo también fue una de las grandes figuras. Marcó una generación. Hay muchos, hay muchos. Pasa que Mur era más del 9, hizo sus últimos años acá en el 7. Se despidió aquí de la televisión. Que siempre lo dijo, y me voy a hacer eco de eso, los mejores años de su carrera fueron los 10 años que terminó acá. Hizo un muy buen pase. Rodi, y de todas estas entrevistas que te tocó hacer. Y no la puedo no nombrar a Gise. A Gise. No, sin duda. Gise fue la única conductora del 7 que tuvo un programa con su nombre. Están con Gisela. Están con Gisela. Era muy fuerte. Y aparte, chicos, si iba en la calle. La gente la quiere mucho. Iba en la calle y la gente no me conocía y me decía, ¿y Gisela? Ah, Gisela. Y Gisela, claro, me identificaba. Es muy cercana, Gisela. La Gisela tiene ese carisma. Esa forma de ser tan empática que la verdad que... Es la cara del 7. Sí, totalmente. Rodi, te quería preguntar, de todas estas entrevistas que hiciste, me imagino que deben haber surgido unas anécdotas espectaculares. ¿Alguna que recuerdes, que nos quieras relatar, que te llegó a sorprender de la historia de nuestro canal? Vos sabés que tenía mucho material guardado y algunas cosas las he perdido en el camino, pero tenía algo... Yo admiré enormemente, he entrevistado miles de actores que nunca pensé, directores de cine, que amo el cine. Sí, te gusta mucho el cine. Pero venía a Halcón con Cabré a hacer una obra, hacían una obra juntos y venían a Mendoza. Le encargaron una productora tenerlo acá en el estudio. Claro. Entonces era llamar, 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 llamar. Le dijeron siempre que no. Estaba en el móvil San Martín y Garibaldi conversando y estábamos con Chicho. Y alguien, alguien que estaba allí en el móvil, que iba a salir después, dijo en un momento... Che, por enfrente va Alfredo Halcón caminando con Cabré. ¡Ay, los encontraste! Chicos, salté como un resorte, salí volando, le pedí por favor y el señor me dijo, por supuesto. Chicos, no hacían ni falta. Lo enganchaste. ¡Ay, qué suerte! Vino, teníamos un handy. ¡Por favor, tengo a Alfredo Halcón! Y era, ¿cómo tenés a Alfredo Halcón? Hace un mes que lo buscamos y nos dice que no. Nota, sentados en plena calle, sentados así, conversando con Alfredo Halcón. ¡Ay, qué bueno! Y en un momento, yo le pregunto algo sobre su carrera y me dice, ¿para qué? Yo no hice nunca de diablo. Yo le digo, sí, hiciste diablo en tal película, en tal otra, en tal otra, en tal otra. Sí, sabes todo. Che, pará, sabes más de mi carrera que yo misma. Lo tenías estudiadísimo. Eso me mató. Esa frase, esa frase me mató. Porque no me puse a estudiar para entrevistar al Alfredo Halcón. Claro, porque no conocías. Bueno, también sos profesor, Luki. Rodi, fuiste profesor de Luki. Yo estuve en el pre, en la facu también. En realidad, la única. Porque con ella, que también fui profe, pero ella hizo el pre nada más. No, mi hijo fue profesor. Un año completo y con vos, con, bueno, Coti, que está en el control. 2014. ¿Quién más está acá en el canal de ese grupo? Nosotros dos. ¿Había un chico por acá que no me acuerdo el nombre? Facu, Facundo. Facu, Facu también estaba. No, el Facu de Sabota, que está en otro canal. No, 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 el Facu de Sabota es más chiquito. Bueno, en fin. Bueno, pero hay un montón de chicos que están dando vueltas en el otro canal. Pero impresionante todo lo que has hecho, Rodi. Y ahora, este fin de semana, dos programas, ¿qué vamos a ver en eso? ¿Qué has preparado? Bueno, armamos un ciclo de programas. En un principio eran todos programas de media hora, donde empezamos entrevistando a gente que pasó en algún momento por este canal, que hizo historia en este canal. Y después decidimos sumar caras del presente. Caras del momento, totalmente. Y hicimos varios programas con las caras actuales. Lo que nos está quedando para que salga al aire es, este sábado de 18 horas, esta hornera Ferrara con el Tano. Ajá. Que no saben lo que se van a reír. Es que esa dupla es muy divertida. Dos locos juntos, chicos, que van a esperar. Y después el último programa, que es un programa de una hora de duración, donde están los cuatro conductores del noticiero. Claro, totalmente. Lo fuerte. Noé, Noé y Sergio. Exactamente. Feliz, no vernos a todos ahí. Yo me pierdo. Tuvimos que grabar varias veces porque es que los iba a presentar. Cuando me presionan, me olvido los nombres. Yo creo que el noticiero, los conductores con él es del noticiero, el año pasado se consagraron. Con la pandemia, con el trabajo que hicieron, saliendo, eran esenciales. Fue durísimo. Y me parece que el reconocimiento acá, que tengas a los cuatro, me parece sumamente importante porque realmente fue muy duro para ellos, teniendo familia y todo, y saliendo a dar información. Sí. Y cómo daban la información, porque tenían que decir la cantidad de todo lo que pasaba, fue como muy duro. No, no fue nada fácil, chicos. Nada fácil. De hecho, me tocó estar en el control. Hacíamos sola Mendoza y... Exacto. Por favor. Era dificilísimo, chicos, porque Clarita estaba en su casa, los otros estaban acá en el estudio. Vos ahí estabas de productor. Yo estaba, yo hice de producción. Ajá. Yo me bajé del aire, cuando se reformuló todo el esquema del canal, bueno, los gerentes me dijeron, mira, te necesitaríamos más en esto que en lo otro. Ajá. Obviamente, estamos para eso, trabajamos acá y allá fuimos. Ajá. Y aparte era 15, 15, 15 en tu casa, 15 acá, 15 ella, 15 en el otro. Era muy loco. Sí, sí, sí. En un comienzo era tratar de hacer un Skype y no saber ni cómo engancharlo. Claro. Porque realmente era una locura. Y ahora llegó para quedarse, pero tu fuerte, Rodi, es la vendimia. Bueno, es tu fuerte, es donde te sentís más cómodo y... Yo ya hasta... No voy a decir que le perdí gracia porque me parece un hecho cultural enorme la vendimia que deviene a un hecho turístico gigantesco. Sin dudas. Porque trae mucha plata a la provincia. Por supuesto. Provoca mucho trabajo interno y que viene de afuera. La verdad que la vendimia es un monstruo gigantesco. Me ha tocado vivirlo de distintos lados porque he hecho programas de vendimia, pero me ha tocado estar hasta en la mesa escrutadora. Una vez me pusieron de veedor por la prensa en la mesa escrutadora. Claro. O sea, yo le dije a la cantidad de votos para cada reina. Cómo se abre la urna y cómo se cuentan los votos. Desde adentro. El corazón de la vendimia. Y ser conductor. Chicos, yo les voy a contar algo. Yo tenía un grupo de amigos. En ese grupo de amigos estaba Alejandro Grigor, que fue director de varias fiestas de la vendimia, grosso. Y los dos fantaseábamos. Él decía que iba a ser el director de la vendimia y yo decía que iba a ser el locutor. Se nos reían. La palabra exacta es ese. Nos cagaban de risa, chicos. Literal. No saben cómo. Él terminó dirigiendo varias vendimias. Y vos terminando... Y yo conduciendo dos. Ah, dos. Para mí, ya con una, el haber pisado ese escenario esa noche, para mí fue todo. Sin duda. Todo, 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 todo. La primera noche tuvo una magia enorme. ¿Qué estamos viendo, Rodito? Con un bigotito. Rodi, yo era tu productora. Es verdad. Yo era la productora, chicos, de la estación vendimia. Esa es la estación vendimia. Y yo quiero... ¿Por qué saqué lo de vendimia con Rodi? Porque cuando yo ingresé a trabajar en el canal, yo no tenía mucha empatía por la vendimia. Y Rodi, con su amor y con la pasión que tenía con vendimia... Te transmitió todo. Muchísimo. Por eso saqué el tema de vendimia, porque realmente sabe la reina del primer año, la última reina. Impresionante. Mirate, Rodi. ¿Cuántos años al ver estas imágenes que viene a la cabeza? Qué bueno que me pusiste el gorrito, porque tengo más hopo ahí que ahora, chicos. Hay más pena allí en esa época. Rodi, cuando ves estas imágenes, ¿qué emociones vienen a vos? ¿Qué es lo que sentís en toda tu trayectoria recorrida? ¿Sabés qué me acuerdo de esto? Yo, que estaba echado en la pileta de una amiga, Amalia, le mando un beso. Tremenda pileta, tirado así, y me llama Ortiz, que era gerente de pantalla, y me dice, necesito para el lunes, era miércoles, para el lunes quiero un programa de vendimia. Ah, así, como... Amalia, suerte. Salí de la pileta y me vine acá. Corté mis vacaciones en la mitad. Ortiz me odió, porque en dos días reíse una escenografía, que era la de Gisela Campos, pero siempre soñé con tener piso negro en el estudio, e hice pintar el piso negro, y cuando entró Marcelo Ortiz y vio el piso negro pintado, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le dije, no sabes cómo se va a ver al aire. Y era un espejo negro en el piso, se veía fabuloso. La verdad que, mirá, mirá cómo se veía el piso. La verdad que me hizo muy feliz hacer ese programa, fue un mes nada más. Sí, fue cortito. Fue un mes, pero metimos tantos invitados, tanta gente, convocábamos bandas a hacer temas de folclore. Todos los días teníamos una banda que hacía folclore con el estilo de la banda. Entonces llamábamos banda de reggae, flamenco. La verdad que hicimos un trabajo de fusión muy, muy divertido. Rodi, la verdad que es espectacular tu trayectoria. Sos la cara de los programas de estos 60 años y me gustaría que antes de despedirnos puedas repasar cuándo los podemos ver, a qué hora, para que no se pierdan estos últimos programas del año por los 60 de Canal 7. El sábado, 18 horas, va a estar Hornera Ferrara con el Tano y el domingo, 18.30, son los dos últimos programas. El domingo, 18.30, a los cuatro conductores del noticiero. Noelia Nieto, ayúdame, Sergio Suárez. Dice y el juni. Ahí está, perfecto. Maravilloso. El aplauso para Rodi. Te quedé bien. Además de gran profesional, sos un excelente compañero, así que para nosotros un gusto enorme tenerte por acá.